Había un obligado a ganar, gustar y golear y cumplió. Hablo de las campeonas olímpicas que fracasaron en el mundial, pero anoche arrancaron con goleada ante El Salvador, un rival que apenas empieza su camino entre las grandes selecciones del área. Seis goles anotaron las canadienses y a pesar de tener algunos cambios de último momento en su defensa, por lesiones o ausencias, la selecta no les pudo anotar. Chloe Lacasse abrió el marcador con apenas tres minutos de partido, la anotación más rápida en el torneo hasta ahora. Jordyn Heitema anotó el segundo, Adriana León puso doblete, Khadija Buchanan siguió la cuenta y la joven de 19 años, Olivia Smith, puso el definitivo. Con esa amplia victoria, Canadá, con un empate en el próximo partido, podría avanzar a la siguiente ronda, mientras El Salvador está obligada a sumar ante Costa Rica. En teoría, las ticas deberían ganar sin problemas ese encuentro, pero la realidad es que siguen sin convencer, por lo que todo puede pasar. Costa Rica, ya sin la dirección técnica de Amelia Valverde, que ahora es dirigente de las rayadas de Monterrey, contó con el regreso de Rocky Rodríguez en el once titular y controló parte del partido, pero no tuvo claridad al ataque. Paraguay se impuso 1-0 gracias a un tanto de Lise Chamorro. Hoy juega México ante República Dominicana y Estados Unidos ante Argentina. El Tri empató sin goles ante la Albi Celeste en la primera fecha, mientras Dominicana cayó 5-0 ante el máximo campeón mundial. También esta tarde hay semifinales de la UEFA Nations League a las 3 p.m. en tiempo del este. Juegan Francia ante Alemania y España se mide a Países Bajos. Los seguros partidazos, si tienen chance de ver alguno, se los súper recomiendo para que vean la calidad que ya existe en algunos países que sí están invirtiendo en sus elecciones.